¡Oh! ¿Qué tranza, Mais? ¡No los había visto! Bueno, Mais, antes de comenzar con este video, quiero mandar una felicitación a todos mis alumnos que salieron en el canal la semana pasada. La verdad es que hicieron un gran esfuerzo para trabajar estas rolas y compartirlas a todos ustedes. Todavía hay más alumnos que están en proceso de terminar su canción, puliendo detalles y todas esas cosas. Así es que estén pendientes porque próximamente podrán saber de ellos también. Y bueno, Mais, gracias a todo esto, tuve la fortuna de recibir bastantes de sus correos solicitando información de clases de guitarra. Muchísimas gracias, de verdad. De verdad que fueron muchísimos correos y muchísimas llamadas. ¡Los teléfonos están sonando! ¿Dos llamadas? ¡Nunca llegan tantas! Sí, es que dos llamadas es increíble, ¿no? Lo que puede hacer el Internet, ¿no? Y bueno, Mais, algo que ustedes no sabían es que todos mis alumnos usan estas plumillas que descubrí hace un par de meses que son de aquí de México y que se llaman Primal Plectrums. Como pueden ver, estas plumillas son bastante gruesas. Son, me parece que de 19 milímetros, lo cual ya es algo bastante grueso. Y bueno, pues mucha gente cree que no se puede plumillar con esto, cree que no se puede tocar alternado, pero sí, yo estuve y estoy grabando las canciones del EP, que prácticamente ya es un disco. Usé muchísimo estas plumillas para grabar las canciones, tanto en plumillo alternado, como en riffs, como en bastantes cosas y técnicas, ¿no? En un principio, pues, sí parece que están difíciles de acostumbrarse, pero la verdad es que toda la presión que uno ejerce está directamente aquí y ya no en el antebrazo, sino aquí como en toda esta parte. Las recomiendo bastante. Muchos me preguntaron en los comentarios que cómo se llaman estas plumillas y, pues, son Primal Plectrum, son de aquí de México y una de las extrañas coincidencias es que este chico que hace estas plumillas vive a un par de cuadras de mi casa. Y bueno, pues, ya sé que parecen canicas, pero estas son las plumillas que he estado utilizando para grabar el disco, pero en general estas son las cuatro plumillas que utilizo para, pues, estar tocando. Bueno, y lo siguiente. ¿Y cómo voy con el EP? Pues, bastante ocupado, maíz. Tengo que confesarles que una de las canciones que más trabajo me está costando sacar es Artichoke. La verdad es que sí tenía un tiempo que no la ensayaba y tiene sus partes que están bastante descomplicadas y que necesitan estarse practicando. Y, básicamente, ya no va a ser un EP, sino va a ser un disco porque va a tener siete canciones y, bueno, las canciones, pues, algunas duran cuatro minutos, cinco minutos, tres minutos y son, pues, variadas. Pero, bueno, entiéndase que por EP son como cuatro a tres rolas, ¿no? Como a lo máximo cinco y, pues, creo que vamos a exceder el número de rolas. Van a ser siete rolas las que van a estar en el disco y en una de ellas voy a estar cantando. Otras van a ser como de diferentes... No sé si género, llamarlo géneros, porque no quiero que sea por géneros, más bien quiero que sea el que fluya muchas cosas, que fluyan ideas. Ahí están escritas las canciones. Ahora, pues, tienen que cobrar vida en el estudio y, pues, en la mezcla también tienen que cobrar vida y todo esto, ¿no? Pero, pues, las canciones ya están escritas, están todas diseñadas ya en Guitar Pro y el resto es estudiarlas, practicarlas para que ustedes las puedan tener en sus manos próximamente y que, además, pues, vean los videoclips que también estamos trabajando en eso. Si no me siguen en mis redes sociales, próximamente estarán viendo un poco de spoilers de cómo estaré grabando esta canción y la siguiente también. Aquí un poco de artichoque. Y pasando a otras cosas, Mice. Estas recientes fechas navideñas, mis amigos de aquí de México, de Audio Assault, me hicieron el favor de regalarme una serie de plugins que, la verdad, están bien chingones, Mice. En los siguientes videos verán cómo estoy probando estos plugins y, la verdad, quedé bastante sorprendido con el sonido y que también, aparte de esto, son mexicanos. No pensé que hubiera, pues, toda esta serie de plugins que, la verdad, compiten muy bien con el Bias FX, con Bias, con varios de los plugins que hay para guitarra en estos días. La verdad, quedé bastante satisfecho con su sonido y, para mi sorpresa, Jared Dines también está usando estos plugins y vi su video y la verdad es que me pareció bastante bien. Y, pues, bueno, también pienso probar estos plugins en los siguientes videos para que ustedes los puedan escuchar, además de que tienen un precio bastante, bastante accesible. Si ustedes quieren saber más acerca de estos plugins y cómo se oyen, les voy a dejar el canal oficial de Audio Assault. La verdad, como les dije, quedé bastante impresionado con su sonido. Muchas gracias, mis amigos de Audio Assault. Y, bueno, Mice, el siguiente y último tema a tratar. En el video pasado les dije que ya había abierto dos nuevos canales aquí en YouTube. El primer canal se llama Mateo y Hipster y, bueno, como su nombre lo dice, pues, tiene a este par de personas que están siempre conviviendo en la discrepancia total. Para los que aún tengan duda, Mateo y Hipster sí van a seguir saliendo aquí en el canal haciendo tutoriales y cosas relacionadas y enfocadas a la música, pero en este nuevo canal van a estar haciendo cosas más como de su espacio personal para que ustedes lo puedan apreciar y saber un poco más acerca de estos personajes. Si aún no se suscriben a este canal, ya está el primer video, de hecho, y les voy a dejar aquí una pequeña muestra del video que ya está ahí. Párate y ayúdame a quitar todos los adornos de Navidad que estamos casi entrando a Febrero. ¡Febrero! Mira, cabrón, yo no voy a quitar ni madres. Además, todavía falta ese pinche pedo de los tamales. O sea, ¿recuerdas el puto muñequito de la rosca? Los tamales. Todavía falta eso, cabrón. ¡Vale verga! Así es, suscríbanse a Mateo y Hipster y sigan sus locas y desquicientes aventuras. Y el segundo canal se llama Volando con los Mice. Y bueno, este canal es un poco más personal de mi Mariano hacia ustedes. Es como para compartirles un poco más como de experiencias metafísicas, viajes astrales, psicodélicos. Se va a poner buena la cosa y entonces, poco a poco más. Es un canal que espero que se suscriban con la mente total y completamente abierta porque quiero compartirles muchísimas cosas y quiero que también la interacción entre nosotros sea más cercana ya que también quiero saber mucho el punto de vista que ustedes tienen que es para eso, que nos conozcamos digamos que más personalmente, por decirlo así. Vaya, como fuera de todo este rollo de la música musical que se maneja en este canal, quiero hacer algo más personal, no como sino las cosas que traigo en la cabeza, lo que me gustaría decirles. También quiero escucharlos y saber qué opinan. Eso es básicamente ese canal. Y no diré más por aquí, chequen un poco del primer video que ya está en línea. Y bueno, probé esta sustancia llamada DMT, este Dimetiltriptamina o para muchos la molécula espiritual y vaya que la experiencia fue demasiado fuerte, tan fuerte que se me hizo imposible no querer contarla con ustedes y con la gente en general. Y bueno, Mice, esto ha sido todo por el video de esta semana. De verdad, agradezco muchísimo todos los correos que ustedes me han enviado pidiendo clases. Hasta el momento ya contesté todos los que ya tenían la bandeja de entrada. Si me tardé con alguno de ustedes, discúlpenme simplemente que tuve la fortuna de que sí me llegaron bastantes y la verdad quedé bastante sorprendido. Y bueno, me está tocando conocer a más de ustedes y eso me hace sentir bastante feliz. Ya saben que aquí abajito están todas mis redes, Mice, para que me sigan y descubran qué está pasando en este maravilloso mundo. Y bueno, Mice, esto ha sido todo por el video de esta semana. Nos vemos en el siguiente video. Que estén muy chidos, Mice. 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 Mice.